¡Aleluya! La luz del sol más brillará y alumbrará tu caminar ¡Aleluya! Cantemos así ¡Aleluya! Me siento feliz ¡Aleluya! Venirás a mí ¡Aleluya! Cantemos así ¡Con temas del tú! Confía en la luz ¡Un día te hará amar y cantar! ¡Aleluya! Cantemos así ¡Aleluya! Me siento feliz ¡Aleluya! Venirás a mí ¡Aleluya! Cantemos así ¡Aleluya! No tendrás que llorar Amor y paz hablar No tendrás que llorar Amor y paz hablar ¡Aleluya! 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 Cantemos así 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 ¡Aleluya!